¡De nuevo! ¡El aplauso para Gaby! Ya, ya, está ahí, lo tengo a uno. ¡Maestro, suéltame! ¡No sé! ¡Ah! ¿Qué está? ¡Sí, no te baile, está ahí! ¡Tengo una retadora antes que Alicia! ¡Ya sigue, sigue! ¡No me equivoco! ¿Qué está? ¡Aca! ¡Eso! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Se va hablando! ¡Reciba con una piedra de esfuerzo! ¡Síguenos, síguenos! ¡Síguenos, síguenos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se va a participar de él! Ahora el chico de este padre se le va a vivir de nuevo ¿Estás? ¿Estás? ¿Cómo el disco? ¿Estás? ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pella! ¡En roce! Como esto es su cara, su pelea ¿Estás? ¿Sin la manera de andar? Y sus gritos de locos ¿Eso? Como está su olor, intentaba mis ojos Escuchando a su voz, jamás me quedo ¡Esto! ¡Ahora! ¡Esale! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡PJ! ¡Vámonos! 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 ¡Están, señoras y señores increíbles! ¡Esto es un nadador profesional! ¡Ves! ¡Entres hombres han nacido como mejor! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Entonces la primera! ¡Esto sube! ¿Quién es? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!